La ciudad de Alicante ha amanecido con un cielo parcialmente nuboso y con unas temperaturas mínimas de 7 grados y máximas de 18. Estas temperaturas se extenderán por la provincia aunque en zonas como Alcoy pueda haber una ligera posibilidad de lluvia y en el sur de la provincia se podrán alcanzar los 23 grados. El jueves las temperaturas se mantendrán similares a las del miércoles aunque no se descarta alguna lluvia puntual en Alicante y en el norte de la provincia esta posibilidad será más alta. De cara al fin de semana las temperaturas descenderán notablemente llegando incluso a mínimas de 0 grados en algunos puntos de la provincia y el cielo lucirá nublado con posibilidad de lluvia en algunas zonas de la provincia. La semana que viene comenzará con lluvias en prácticamente toda la provincia aunque esta condición será puntual y paulatinamente volverá a lucir el sol.